Bien, hablemos de la historia antigua en términos de computación. Hay una razón para esto. Así que vamos a los días. Realmente, realmente tempranos. Cada computadora diferente tenía su propia forma de codificar texto. Y realmente no nos importaba la portabilidad de una computadora a la siguiente. Porque cada computadora era hecha a medida. Y, quiero decir, podrían tener 1K de memoria y almacenamiento si tienes suerte. Y, por lo tanto, si necesitas de alguna forma obtener algunos datos de una computadora a otra, los pones en tarjetas perforadas o algo. Y luego escribirías un convertidor de tarjetas perforadas para introducir el texto. Realmente no se consideraba un problema serio. Y lo más importante que quería la Fundación Nacional de Ciencias, nos quedamos sin los departamentos de lingüística que terminaron siendo arrastrados a la informática. Era la traducción del ruso porque, por supuesto, era la Guerra Fría. Y entonces, aquí están nuestros textos en ruso. No tenemos suficientes traductores de ruso. ¿Cómo los convertimos en inglés? Y, en cierta medida, al revés, para que pudieran, ya sabes, en una Rusia con propaganda y ese tipo de cosas. Y eso fue realmente toda la extensión del procesamiento del lenguaje natural, probablemente durante unos 10 años. Y fue enfoques basados en diccionarios de, mientras tengo esta oración, voy a tomar cada palabra en inglés. Y voy a buscar cuál es la palabra rusa para ella. Y, no, 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 hay un montón de razones por las que eso no funciona. Por ejemplo, un hablante de ruso podría ayudarme con esto. Casos, ya sabes. Sí. ¿Sabes por qué no funcionó? Bueno, en el idioma ruso no tenemos estructura. Solo estamos hablando de... Estamos tratando de expresar preguntas, declaraciones y, digamos, algunas oraciones negativas con nuestra entonación. Quiero decir, podemos decir, te amo. Y podría ser una pregunta. Oraciones negativas. Y, como dije, te amo. Podría ser sí. Sí. Y sí, sí. Y tienes el verbo ser que está cayendo. Así que en inglés tendrás que decir estoy bien o él está bien. Tenemos... Sí. Modifícalo. Bueno, agentes cazadores, diría. Sí, sí. Para incluir. Quiero decir, nuestros analistas, bueno, han cambiado nuestro lenguaje. Pero sí, tenemos la misma estructura, porque así es. Habla un idioma europeo. Sí. Sí. Ok. En términos del periodo más interesante de la historia. El proyecto más interesante. Sí tienes uno. No tienes nada que hacer y vas a ver algo tonto en Netflix sin parar. Mira ese video de YouTube de un tirón. Solo dura media hora y trata sobre el sistema de tiempo compartido de Dartmouth. Así que, universidad de Dartmouth. Dartmouth obtuvo computadoras a través de estas actividades de la Fundación Nacional de Ciencias. Y casi todo lo que hacemos hoy tiene algún origen allí. Entonces, por ejemplo, la idea de compartir tiempo. Dos personas pueden usar una computadora al mismo tiempo. Antes de la oscuridad, ese era este extraño concepto de cómo tiene sentido, ¿sabes? Estás en la computadora, metes el trabajo y el trabajo sale. ¿Cómo podrías tener dos personas haciendo eso? Al mismo tiempo. También fue la primera referencia que puedo encontrar a algo que no era traducción rusa. Y eso fue creían y, ¿sabes? Bastante impresionante eso, ¿eh? Cada estudiante debería aprender a usar una computadora. Y por eso es por lo que hicieron cosas como desarrollar lo básico para eso. Había idiomas fáciles para que la gente aprendiera. Y eso era cada estudiante. Entonces, si fuiste a estudiar clásicos en Dartmouth y estabas aprendiendo latín y griego, tuviste tiempo en las computadoras para que pudieras aprender tus declinaciones latinas y todo ese tipo de cosas. Que tres personas en la sala saben de lo que estoy hablando. Dónde tienes que memorizar todas estas diferentes formas de verbo. Y la forma en que lo hicieron es que tuvieron la idea de un teletipo. Entonces, un teleimpresor, un TETI, algunos de ustedes podrían haber visto el comando de Linux TETI para descubrir en qué teletipo estás. Básicamente, tienes tu teclado de máquina de escribir. Su tecle hacen las teclas. Y en lugar de salir en una hoja de papel la can, se envía a través de una línea telefónica y sale en una impresora en otro lugar. Y, por supuesto, así es como se enviaban las órdenes en el ejército de los EU. Como la mayoría de las veces después de la Segunda Guerra Mundial, alguien se sentaría allí y lo introduciría y se imprimiría en otro lugar. Y el soldado aquí tomaría la impresión y, ya sabes, haz alguna lectura de ello. Así que teníamos estas teleimpresoras. Así que alguien dijo, bueno, vamos a conectar las teletipos a una computadora. Y así es como podemos tener a varias personas accediendo a la computadora al mismo tiempo. En resumen, por eso tienes un TCUI, por eso tienes una consola que imprime cosas, por eso tienes la salida estándar y así sucesivamente. Y todo lo que escribías allí utilizaba la misma codificación que se usaba en los telegramas. Porque, por supuesto, esto está colgando del código postal. Sistema. Porque el sistema postal y el sistema de telefonía estaban, en cierto modo, entremezclados en la mayoría de los países. Ahora, vamos a 1906, se está volviendo evidente que necesitamos poder comunicarnos entre diferentes computadoras. Entonces, necesitábamos estandarizar a qué número correspondía a qué letra. Y, por lo tanto, tenemos el estándar ASI. Y realmente, realmente está muy bien hecho. Entonces, esto está escrito en binario. Son 7 bits, por supuesto. Y si puedo conseguir esto de la manera correcta, esos son los bits más significativos allí. Y aquí están los bits menos significativos. Hacia al ver en las filas. Quiero decir, recuerda que estamos hablando de 1971 y estamos estandarizando 1961. Y el hardware de la computadora se conservaba durante mucho más tiempo en aquel entonces, porque era tan increíblemente caro. Necesitábamos cosas que podrías retrotraer a hardware de los años 50. Entonces, echa un vistazo, digamos, a la letra A. Luego, si mantienes presionada la tecla Shift, eso modifica esa parte. El segundo bit desde la parte superior y obtienes la A minúscula. O si presionas el carácter de control, entonces eso es negando ese bit superior y obtienes estas letras aquí abajo. Entonces, por ejemplo, ¿alguien usa EMAX y va a ZRL y significa lo mismo que TB? Bueno, eso es porque yo, más un carácter de control, te proporciona una tabulación horizontal. O vos has estado escribiendo programas en C y la barra invertida para obtener la... Eso es el comienzo de algo que has escrito. Sí, sí, te lleva hacia abajo y hacia el otro lado. Sí, y entonces resulta que ZRL y Shift te darían todos estos otros caracteres extraños aquí. O a veces realmente tendrías secuencias de números. Y así podrías tener un cambio en el 1 para obtener el signo de exclamación, que es inclinando ligeramente las reglas un poco, pero solo estás agregando un pequeño detalle al final. Así que cuando miras esto, lo tenemos todo. Tenemos letras mayúsculas, tenemos letras minúsculas, tenemos puntuación, tenemos todo lo que podrías necesitar para escribir un documento de texto. En los Estados Unidos de América. También hay otras cosas raras aquí con separadores de registro. Ahí tienes separador de registro y separador de campo. Así que ya sabes cuándo obtienes un archivo separado por comas. Y hoy tienes el campo separado por comas, pero luego tienes el problema de qué pasa si hay una coma en el campo. Bueno, eso se resolvió en 1961 y aún no lo hemos adoptado. Eso es el separador de campo, separador de registro. Separador de trabajos, lo siento. Separador de archivos, algo, algo, sí. No importa porque nadie lo usa. Correcto. Entonces es 1964, acabamos de tener ASI finalmente estandarizado. Y IBM formó parte del proceso de estandarización porque IBM era enorme. Nosotros. IBM era más grande que las siguientes siete empresas de computadoras juntas. Y así comienza el gran lío. IBM decidió que el mundo necesitaba EBSDEC. Y EBSDEC es realmente la cosa más horrorosa que puedas imaginar. Se basó en el formato de las tarjetas perforadas, que por supuesto es diferente al formato de teletipo, cosas de telegramas. Por lo tanto, obtienes cosas tan extrañas como entre la letra A y la letra C2, obtienes 41. ¿Eh? Y no es porque tenían otras letras allí. Simplemente les gustaba hacer A, B, C, D. Y ahí lo tienes. Friends, ¿qué tal un signo de exclamación? Ahora signo de interrogación. Y luego D, E, F, G. Y así sucesivamente. Y lo maravilloso es que debido a la compatibilidad hacia atrás, así es como todavía se almacenan los datos en ES400S y serie Z, si solo vuelvo a una pantalla aquí. Pequeña digresión. En Australia quedan seis sitios de mainframe, como los bancos básicamente, y una de las compañías de seguros, no recuerdo cuál, y Telstra. Pero hay sillones de gama media, por lo que el ACE400, también conocido como la serie I, es una computadora de rango medio de IBM que es muy propietaria, muy cara. Nadie sabe cómo usarlas. Y si no te importa sellar completamente tu alma. Cualquiera de esas dos son trayectorias profesionales muy interesantes en eso. En aproximadamente en cinco años, todo el grupo de personas que sabía algo sobre ellos se habrá jubilado. ¿Bum? Así que... Entonces, si estás pensando en trabajar en un empleo en un banco o compañía de seguros o algo así, entonces, bueno, generalmente los datos transaccionales se almacenan en la mainframe. Y entonces, terminas teniendo que convertir de estos formatos EPSDEC a algo más. Hay un programa en Linux llamado DD, que es una de esas cosas oscuras que nadie conoce, pero te permite convertir de... Eso es EPSDEC a así. O precisamente, es la computadora principal. Ahora estamos en Mu 968. Este tipo feo aquí, que es el presidente de los Estados Unidos en este momento, dijo que debemos asegurarnos de que cada computadora debe admitir ASI a partir del 1 de julio. A partir del 2 de julio, IBM me dijo, sí, claro, y eso fue más o menos el fin de eso. ¿De alguna manera funcionó en eso? ¿Sabes? Mencioné que IBM era más grande que las siete empresas más grandes de la década de 1960. Juntas, bueno, las otras empresas se unieron y dijeron que usaríamos ASI. Correcto, regla de oro del texto. Entonces, la regla de oro del texto se aplica desde 1969, tanto como se aplica hoy. Si tienes una corriente de bytes y te dicen que esto es una corriente, pero si no sabes cómo se codificó esa cadena, tienes una corriente de bytes inútil, lo único que puedes hacer con eso es si esto es algo que un usuario te ha dado, puedes devuélvela exactamente en el mismo formato. Podría tener 100 bytes de longitud. Eso no te dice nada sobre la longitud de la transmisión. Eso te dice que se necesitan 100 bytes para almacenarlo en esta codificación. Pero solo tomando un par de ejemplos aleatorios, podría estar codificado en UDF32, en cuyo caso tiene 25 caracteres de longitud, lo cual podría significar que es uno de esos emojis raritos donde hay un emoji de familia en el que puedes poner a los diferentes hijos en el emoji. Entonces podría ser que tiene 4 de esos, por lo que podría tener 6 caracteres de ancho. O podría ser un ASCII, en cuyo caso tendría 100 caracteres de ancho. A menos que conozcas la codificación, tu programa fallará. Así que este es mi vago intenso de hacer las cosas memorables. Sabes, sin codificación, el código está explotando. Debes rastrear cuál es la codificación de tus cosas. Vale. Voy a hacer una pausa por un segundo porque he hablado demasiado. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Pasemos. Bueno, al resto de Europa tenía algunas preocupaciones al respecto. Existe una historia apócrifa que dice que la academia francesa la academia francesa que determina cuál es la ortografía correcta en francés y cuáles son las palabras apropiadas en francés. Y, por ejemplo, ¿por qué no se te permite usar la palabra e-mail en francés? Se supone que debes decir como estilo post, como en post electrónico. Y así la academia francesa determina qué es una palabra legítima en francés. Y la historia apócrifa es que IBM fue a la academia francés y preguntó si había alguna posibilidad de que pudieran eliminar esas cosas extrañas en la parte superior de las S. Y las cruces divertidas encima de las O's y cruces así. Ahora, ¿sabes que estaba hablando sobre estereotipos? ¿Alguna vez has intentado discutir con alguien que es francés de nacimiento? Tienen cierta reputación y sí, la historia apócrifa es que dijeron que no con muchas palabrotas. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Bueno, es 1984 y IBM ha logrado causar un buen desorden. Y entonces se asociaron con Microsoft quien, en particular en la década de 1980 pudieron hacer cantidades extraordinarias de daño al mundo. Y dije, bueno, tenemos ese octavo bit porque ASCII solo tiene 7 bits de largo. Entonces, el octavo bit nos permite agregar todas estas otras letras. Así que añadiremos como tienes así, añadiremos la página de código 1252 que tendrá todo esto. Es fair, differ has circunflejo y dependiendo de su perspectiva, acentos agudos y graves y todas las cosas que aparecen en Europa Occidental. Y luego en la página de código 1, 2, 5, 3, haremos todas las letras griegas. Y en Codpa de 1.2.5.1 haremos todas las letras cirílicas para que podamos hacer ruso y así sucesivamente en casi todos los idiomas. E hicieron algunas cosas como en realidad no acertaron con el holandés y el esloveno. Entonces, cuando ves un documento antiguo de una computadora en la década de 1980, en holandés a menudo verás estas extrañas, algo así como un circunflejo y acciones que en realidad no existen en el holandés real. Pero de todos modos la implicación es esta. Finales de 1980 soy un usuario ruso de Word. He escrito mi documento de Word y se lo envío a mi amigo en Francia a menos que haya escrito mi documento en inglés. No, no estamos usando una página de códigos común por lo que no podemos entendernos. ¿Cómo? Simplemente sale como galimatías. Mis amigos japoneses me han dicho que lo pronuncio incorrectamente. Por favor infórmame si lo estoy entendiendo correctamente. Creo que eso se llama mojibaki. ¿Es eso correcto? No. Algo así. En Japón este fue un gran problema porque como vale. Quiero decir volviendo aquí si estuvieras en entonces si estás trabajando en polaco por ejemplo o estoy intentando pensar en otros idiomas donde como en Yugoslavia había simultáneamente personas que usaban el alfabeto cirílico y el alfabeto occidental y tú no había nada parecido. Sí, la misma frase. Podrías escribirla en dos conjuntos de caracteres diferentes y estaría bien. Así que en Japón tenían un problema peor que Yugoslavia y eran como seis o siete codificaciones o páginas de código diferentes de diferentes proveedores. NEC tuvo su cosa. Estoy intentando recordar los otros. Fujitsu tenía otro conjunto de codificaciones y así sucesivamente. Y así era habitualmente el caso de que enviarías un documento de una persona japonesa a otra persona japonesa y saldría apareciendo esto. ¿Qué está pasando? Bueno, esto probablemente tenga sentido en alguna codificación de texto japonés, pero no sé qué codificación tiene y la he interpretado como la codificación incorrecta. Terminé con un conjunto completamente diferente de letras que se muestran. Sí, así que hay una definición para ello, ya sabes, el texto incomprensible. Eso es el resultado de un texto siendo decodificado usando el codificación de caracteres. Bien, ahora estamos en 1988. Nos hemos dado cuenta de que esta fue una mala idea. Así que cuatro años de caos total. Desafortunadamente, esos cuatro años coincidieron con el crecimiento rápido de escritorios de PC y estableciendo cómo las empresas hacían las cosas para que termines con este legado que tenía que ser compatible. Entonces, la organización hizo y dio la codificación Latin 1 que se suponía que corregiría los errores que Microsoft cometió en la página de código 1952. Y luego Microsoft tuvo un turno para estropear completamente las cosas. Así que continuaron usando CodePage 1252. Pero dijo que re hizo ocho 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 y uno y cuando le preguntaste a algún programa con que estaba codificado dirían esto fue codificado con ocho y uno cuando en realidad no lo fue. Entonces, volviendo a la idea, a menos que conozcas la codificación correctamente, tus programas fallarán porque encontrarás codificaciones que no corresponden a letras reales. Y decidieron llevarlo un paso más allá que es ¿por qué no inventamos abre abre comillas? Cierra los caracteres de comillas para que cada documento probablemente encuentre uno de estos caracteres extraños. Entonces, si usmeo por ahí, entonces está la parte hacia el inicio. Entonces, si miras eso muy borrosamente, verás que eso, esa es como abrir comillas, como un 66 y esa es comillas cerradas como un 99. Así que eso está en el código de página 1252. No es parte de 86691, lo que significa que no puedes confiar en la codificación de cada documento de esa época. Simplemente tienes que decir, bueno, Microsoft me dijo esto, pero voy a suponer eso y esperar lo mejor.